Hoy hablaremos sobre el Real Madrid 2, Atlético de Madrid 0 He puesto un tuit, ya sabéis que el año pasado puse un par de tuits, puse uno en noviembre Dije, enhorabuena al Atlético de Madrid por proclamarse campeón de liga 2021 En abril, cuando el Atlético empezó a perder muchísimos puntos y el Barça dependía de sí mismo por ser campeón de liga Si ganaba al Granada, y obviamente que ganaba el resto de partidos que tenía por delante El Barça se ha... puso otro tuit, puso otro tuit Enhorabuena al Barcelona por proclamarse campeón de la liga 2021 Parece que primero le metió el gafe al Atlético Y a partir de ese momento que le puse yo el tuit, empezó a caer y a perder puntos Y cuando puse el del Barça, y el Barça solo tenía que ganar al Granada para ponerse líder Y ya dependiendo de sí mismo en lo que quedaba, perdió el Barça Ha nacido la leyenda de que soy gafe Y voy a demostrar que no es así Chicos, he puesto un tuit, día 12 de diciembre, 22.59pm Bueno, 22... que no sé ni qué estoy diciendo ya, tío 10.59pm, perdón Enhorabuena al Real Madrid por proclamarse campeón de la liga 2021-22 El Real Madrid ha conseguido ganar al Atlético de Madrid, suma 42 puntos Y a día de hoy el Real Madrid suma 8 puntos más que el Sevilla 9... más que el Betis, que es tercero 13... más que el Atlético de Madrid ¿Y chicos? 18 más que ese equipo de mitad de tabla Llamado FC Barcelona, o algo de eso Ese que juega en la Europa League y que está en la mitad de tabla Sí, ese En Madrid ha vuelto a dar un golpe a la autoridad de la liga En un partido Que ha estado cercano a la exhibición Porque es un partido que ha dominado Con Kroos, con Modric y con Casemiro Estos tres no se cansan No se cansan Modric es incombustible MVP absoluto del partido ¡Qué jugador! ¡Qué jugador Luka Modric! Es que es increíble, tío Cómo baja a recibir ayuda en la salida de balón al equipo Cómo consigue lanzar a los jugadores arriba Cómo incluso se ha tirado unas cuantas arrancadas al espacio Él solo, a sus 36 años, contra todos Cómo ha robado balones Le roba una Joao Félix en defensa Que es espectacular Lo de Modric Lo de Modric es que Casi no hay adjetivos, ¿no? Ya para describir lo que hace este jugador Cada partido de lo que ha hecho Modric en este partido contra el Atlético de Madrid Ha sido una auténtica exhibición Que Madrid vuelva a ganar al Atlético Lleva ya tiempo el Madrid sin perder contra el Atlético de Madrid Al igual que contra el Barça Lleva tres años sin perder Contra el Atlético lleva ya tiempo No sé cuánto exactamente Pero, ojo, hace tiempo ya de la última derrota del Madrid Hace tiempo ya de la última derrota del Madrid Diría que con Zidane no perdió Y con Zidane ha estado las dos últimas temporadas Y está el Ancelotti Es decir, por lo menos hace ya tres años Que no pierde el Madrid contra el Atlético Por lo menos hace ya tres años Y no es poco tiempo eso Pero chicos Gran partido de Madrid A nivel defensivo Courtois Courtois Es que la para hasta con la cara Yo no sé si la ha podido romper incluso la nariz En ese tiro A bocajarro De Joao Félix Que lo para con la cara Es que lo para con la cara Courtois lo para ya como sea Este tío es increíble Es el mejor portero del mundo sin discusión No hay ningún debate aquí Después el tema de los centrales Y Militao Álava Pues insuperables Insuperables En casi todas las acciones del partido Solo recuerdo por ejemplo En defensa una Carvajal Que es verdad que Cuña le gana la espalda A Militao Y Carvajal va andando Lo intenta defender con la mirada Con la mirada No siempre se puede defender la jugada Por lo que sea No siempre se puede defender con la mirada Pero bueno quitando esa Creo que a nivel defensivo el Madrid No ha concedido demasiadas ocasiones El Atlético no es el tener Tres, cuatro tiros a puerta Pero Claras, claras Hombre la que saca Courtois con la cara Si Pero Pero el resto son así Disparos lejanos Que creo que Courtois interviene bien Pero ya Creo que son tiros que tienen que parar Que no me parecen paradas imposibles La de la cara La de la cara es difícil Es complicado ¿no? Porque Pues que le pegan toda la cara Pero Pero el resto creo que son tiros parables ¿No? En ese sentido El centro de campo lo que decía Dominando El centro de campo dominando absolutamente Lanzando Casi siempre a A Vinicius Al espacio ¿no? Al poco espacio que dejaba el Atlético de Madrid Y cuando Madrid se ha puesto por delante Pues Durmiendo el partido Y dominando en ese ritmo bajo Que tanto le gusta Porque ya no pueden Ya no tienen Ya no tienen el El físico No tienen la resistencia quizá Para Para aguantar en un ritmo alto Todo el partido Y este centro de campo a día de hoy Este Casemiro Kroos Modric Se maneja muy bien En el En el ritmo bajo ¿no? En ese ritmo bajo Por eso cuando Hablamos del Madrid El Madrid está increíble El Madrid está increíble Pero para la Champions Cuidado Para la Champions no es tan fácil Para la Champions no es tan fácil Este ritmo bajo te vale Para dominar a todos los equipos De la vida española Puedes dominar a todos los equipos De la vida española Jugando a este ritmo Pero En la Champions Te viene el Bayern Y el Bayern juega a otro ritmo Te viene el Chelsea Juega a otro ritmo El Chelsea Te viene el City Juega a otro ritmo El Chelsea Si te viene el Liverpool Juega a otro ritmo El Liverpool Pero Oye este equipo Hay que empezar a creérselo Hay que empezar a creérselo Suma 42 puntos Ha pinchado ¿Qué? Ha pinchado apenas 3-4 partidos en Liga Ha pinchado contra Osasuna Que empató Contra Villarreal Empató Perdió contra el Español Y así de memoria No me viene ninguno más Así de memoria No me viene ninguno más Es un equipo que Sorprendentemente Pues igual me tengo que meter Un poco en la cueva ¿no? Porque yo veía a Ancelotti Y decía Otra vez a Ancelotti ¿Esto qué es? No entiendo nada ¿no? Y al final del tiempo Pues ha dado la razón A Florentino O al que tomase la decisión De recuperar a Ancelotti Para Real Madrid Porque se ha demostrado Es una decisión Completamente acertada Ancelotti Es el creador de este equipo Este es el equipo de Ancelotti Este es el equipo de Ancelotti Claramente Apuesta por Militao Podrías haber apostado por Nacho Le apuesta por Vinicius Podrías haber apostado por Bale Por Rodrigo Por Asar Por Asensio Apuesta por Rodrigo Apuesta por Vinicius Perdón Y Vinicius te responde Partido sí partido también Es que es increíble Es increíble Lo que ha conseguido Formar Ancelotti En apenas unos meses Y el único pero Es que el único pero Que ya lo habíamos comentado Desde hace tiempo Es el tema físico ¿Se van a aguantar estos jugadores Tantos partidos A este nivel? Pues ya hemos visto que no Ya hemos visto que hay algunos partidos En los que el equipo Ha bajado el nivel Y aún así ha conseguido ganar Este equipo jugando mal Consigue ganar Cosa que es sorprendente Es sorprendente que este equipo Jugando mal Consiga marcar goles Y consiga ganar los partidos Porque Lo que habíamos visto En la época reciente con Ciudad No era así Ahí necesitaba jugar bien Casi siempre Para generar esos goles Pero bueno Lo que decía Centro del campo dominando Como siempre Y arriba Asensio Sorprendentemente Está jugando bien Asensio A mi me sorprende Porque yo ya de Asensio No esperaba absolutamente nada Pero sorprendentemente Está jugando bien Oye Vamos a creernos Asensio Si sigue así Pues nos queremos Asensio Ahora mismo parece que En las prioridades de Ancelotti Un poquito por delante de Rodrigo Están ahí Yo creo que están bastante cerca Ahora mismo parece que Están en un punto en el que Asensio está un poquito por encima Ha habido momentos en la temporada En los que Rodrigo estaba un poquito por encima Ahora parece que En ese duelo Que están bastante cerca creo yo Parece que Asensio Es el que gana Un poquito la delantera Creo que el partido de Asensio Es bueno El partido de Vinicius Vinicius ha aportado Una calma a su juego Una calma que Que no veíamos Que no conocíamos No era Vinicius Vinicius era aceleración Aceleración Y aceleración Y no saber detenerse No saber decidir No saber tomar buenas decisiones Y ahora de repente Pues Vinicius tiene calma Vinicius espera Vinicius encuentra al compañero Vinicius sabe Cuando tiene que tirar Cuando tiene que frenarse Cuando tiene que acelerar Esta inteligencia Que ha ganado Vinicius en su juego Le ha permitido dar dos asistencias De gol hoy Quien iba a hablar de dos asistencias De Vinicius Y Vinicius lo que hacía era correr Llegar a la línea de fondo Y poner un pase malísimo Y ya si podía llegar alguno Que llegase alguno Ahora Vinicius no Ahora Vinicius sabe Cuando frenarse Sabe cuando tiene que esperar Sabe cuando tiene que sacar El centro Cuando tiene que dar El pase por abajo El pase raso Y todo eso Es una evolución en Vinicius Que yo no sé De un día para otro Es que Vinicius ha sido Que ha sido de un día para otro Yo no sé si es una cuestión De confianza Si era una cuestión Mental más que física Y técnica Yo no sé Que es lo que ha pasado ahí Pero este tío Este tío Es que es otro jugador Es que es otro jugador Y es un jugador Que permite al Madrid Estar dominando esta liga Que la debería estar dominando Más todavía Con los arbitrajes Que hemos tenido Pero es que Esto es escandaloso Es escandaloso Es escandaloso Y después Benzema Que físicamente estaba claro Que no estaba al 100% ¿Y qué ha pasado? Pues 1-0 al descanso Y ha dicho Ancelotti Oye A descansar Yo no sé si ha sido un cambio Por precaución Ya conoceremos las O sea, saldrán las noticias No sé si ha sido un cambio Por precaución O porque Benzema Se ha notado molestias En cualquiera de los dos casos Es un buen cambio Jovic Que había hecho Dos buenos partidos anteriores a este Creo que no ha desentonado Ha tenido Detalles muy buenos En la jugada del segundo gol Mete muy bien el cuerpo Para ganarle la posición A la condobia Y busca a Vinicius Ha tenido un par de jugadas De meter el cuerpo Hace así, ¿no? Se mete así Con el cuerpo Mete cuerpo a Jovic Que tiene un buen físico Y mete muy bien el cuerpo Para aguantar el balón Y buscar al compañero Creo que ha tenido Muy buenos minutos Creo que ha tenido Muy buenos minutos Jovic en este derbi Y vamos a verlo de Benzema Si no está 100% físicamente En el próximo partido Ahora mismo no recuerdo Cuanto que es Pero si no es un nivel Súper exigente Quizá Hay que darle ese descanso A Benzema No le va a venir mal A Benzema Un descansito Para coger fuerzas Coger energías Para lo que viene Que todavía queda Queda todo Queda todo El Madrid es prácticamente campeón A 12 de diciembre Pero queda mucho Queda mucho Queda mucho Dentro de nada Tenemos aquí La Supercopa de España Que son dos partidos Y hay que ir a ganarla Hay que ir a ganarla Hay que ganar todas las competiciones Tío Y son dos partidos Y hay que ir a muerte La Copa del Rey también Por favor Trabajad Trabajados la Copa del Rey Trabajados la Copa del Rey Que son pocos partidos Y es un título Que se puede ganar No es demasiado difícil E imaginaos una temporada En la que ganas La Liga, la Copa del Rey Y la Supercopa de España Y en Champions Llegas a cuartos o semifinales Sería una gran temporada Sería una gran temporada Así que a ver si el equipo Te conciencia de eso Y se toma un poco en serio Estas dos competiciones Aparte de la Liga Y oye Un triplete Liga, Copa del Rey Y Supercopa de España Yo te lo firmo Yo te lo firmo ahora mismo Te lo firmo ahora mismo Así que a ver Cómo se toma el equipo esto Pero el Madrid está imparable El Madrid está imparable No sé cómo titular este vídeo Pero no sé tío El Madrid campeón El Madrid es campeón El Madrid es campeón Ojo al retratado Que me puedo comer en mayo Como no sea así Pero es que El Madrid es campeón El Madrid es campeón Chicos, he dejado las reacciones A los goles Y todo eso Chao Viene el contrato del Madrid Bueno, el contrato del Madrid Bueno, están todos metidos aquí Viene Vinicius A ver Vinicius Va a sacar el centro de Vinicius ¡BENZEMO DE MOLEA! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Ahí está! Pues sí, sí Había escuchado cosas Había escuchado cosas Había escuchado cosas ¡Ja, ja! Había escuchado cosas ¡Uff! ¡Claro que sí! ¡Joder! ¡Qué golazo de Benzema, ¿no? Pero qué golazo de Benzema, ¿no? Pero bueno Pero bueno Pero qué ha pasado aquí Pero qué ha pasado aquí ¡Uff! 13 goles en liga Karim Benzema Vaya valor largo de Militao Que viene el control de Jovic El control orientado Para ganar metros Toca para Vinicius Vamos a ver Vinicius Vinicius Que deja para Asensio Asensio, Asensio, Asensio Libre de marca Asensio, Marco Asensio Que marca el segundo de Real Madrid Este contraataque Joder, qué contraataque, ¿no? Qué contraataque, tío Qué buena jugada Valor largo de Militao Kroos que la peina de cabeza Jovic que la gana poniendo cuerpo Haciendo el control orientado El balón para Vinicius Y Vinicius Que ha dejado para un Asensio Libre de marca Que ha hecho el 2-0 Tiene que la jugada Va a ser la última del partido Viene Creo que es Lemar El centro, segundo palo Curtó con el puño arriba ¿Y esto qué? ¿Y esto qué? ¡Y esto se acabó, chicos! ¡Tito! Mateo un lado El final del partido 2-0 Ganar el Real Madrid El Atlético de Madrid El Madrid está Muy cerquita El Madrid está acariciando Ese campeón de toda la liga Estamos a 12 de diciembre Pero muy Mucho se tiene que torcer Esto muy mal Le tiene que ir al Madrid Lo que queda de liga Para no ser campeón Game over ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.